Hola gente, hace unos días os enseñe unos pops de videojuegos Bueno, digo hace unos días, pero para mi es de un rato A lo mejor para vosotros es dentro de unos días, no lo se No se cuando colgará los videos, a lo mejor lo pongo todos juntos Que se ha hecho, que se, pues según me vaya surgiendo los iré colgando Porque ya lo digo, estoy grabando todos a la vez El otro día grabé la primera parte de videojuegos O de juegos en general Y esta vez quería grabar los bichos porque, claro, los separé Porque los otros eran unos un poquito más normales Y estos son bichéjulos O sea que ya sabéis que los bichéjulos siempre tienen un lugar especial en mi corajocito Así que vamos a ver que tal están Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Otro Libros House Bueno, y que no se me olvidan de sacaros de las cajas Tengo a Arbiter del Halo Arbiter, como lo queráis llamar Tengo a Arbiter del Fallout Tengo al cubo hermoso y gelatinoso del Dungeons and Dragons Conocido como cubo gelatinoso Ya lo veis Tengo al Nasty Nork del Spyro Lo todavía enseñé a Spyro Pues hoy le toca el turno a Nasty Nork Y por último tengo otro del Dungeons and Dragons Que es Sanatar con un dado de 20 Pum, 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 pum Bueno, pues eso Que los abro y los hacemos Bueno, pues ya veis aquí al Quinteto de la Muerte La verdad es que me mola como siempre Ya ves, los bichéjulos son mi debilidad Y bueno Otro Quinteto Vario Pinto y tal Y voy a empezar con el primero Que es este De Arbiter o de Arbiter Que es del Halo o del Halo Aquí está Tiki, 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 tiki Con su mandíbula, su arma La verdad es que está brutal Es que está muy chulo Esta guacaza y que tiene los dientes laterales Muy bonito Este Arbiter o Arbiter Chulísimo Y yo digo que se pone considerado como monstruo Es un alienígena Pero es un monstruo Es un monstruo Un monstruo Es un monstruo Una criatura Pum, me quedo aquí El siguiente es Rattout Que este recuerdo que yo lo puse en la lista De los Pops más feos de la historia Porque es realmente horrendo Fijaos que feo es el condenado Y que bonito a la vida Es que Que feo y que chulo Me encanta Este Rattout Con sus ojos Aquí Con sus huevicos Muy chulo Su bocada aquí de piñón Sus dientes recién cepillados Muy bonito Lleno de ojos Muy bonito este Rattout del Fallout El siguiente Es esto que yo llamaba Pisa papeles El pisa papeles más caro del mundo Fijaos Es este Este cubo gelatinoso A ver si se ve el interior Con su calaverita Una espada Un escudito Está muy bonito Este bicho Que se acaba con todos Y nos convierte ahí En cadáveres Está guay Que por cierto Yo mis funkos No valen un duro ninguno Son todos ya veis Funkos de Shishinabo Y este Creo que es el más caro de todos Este Este El más caro El cubo gelatinoso Como dice Juan El cubo gelatinoso Bello y hermoso Pues es mi funkopo más caro No sé por qué Bueno Me costó 15 pavos Y no Y recientemente O sea No es de los funkos más viejos que tengo O sea No sé Pille en Popinabox De estos que tenían así como siempre Y oye Bien Pero digo Yo creo que este es el más caro que tengo De todos Bueno El siguiente Es este Nasty Orc Un orc Como lo queráis llamar Es un orco Un orquito Del Spyro Muy chulo Como siempre Los juegos Super detallados Fijas el tamaño que tiene Este pedazo de Pop Muy chulo Con su martillo pilón Que te pego Que te pego leches Su cara de orco malvado Y bueno Muy bonito Su casco Su armadura Muy bien Ya os digo Los juegos de videojuegos Siempre Muy detallados Y no sé Ya os digo muchas veces Que no No tienen mucha aceptación De estos juegos La verdad es que Realmente están espectaculares Los juegos de videojuegos Pero bueno No lo sé Y el último que tengo Es este Sanatar Del Dungeons & Dragons Lo que yo considero Un beholder Tiene aquí 80 ojos Ahí colgados Y está muy guapo también Su dentadura así postiza Recién puesta Su ojete Ahí está Su ojete grande Sus 80 ojitos Intrucutos 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 Lo peteros Y muy bonito Sale aquí como azul en el video Pero bueno Es más bien verde turquesa No azul Como estoy viendo la pantalla Esto es un verde turquesa Ya lo veis Brutal Y además viene Este viene con un Con un dado de 20 Aquí está Un dadito 10, bueno, siempre la media ahí está, con un ladito de 20 bueno, pues otro vídeo rápido, rápido, rápido de criaturitas de Funko ya lo digo, me encantan los bichos me encantan los bichéjulos siempre voy a sacar bichéjulos en el canal, siempre que pueda a veces sacaré otras cosas pero principalmente me gusta sacar bichos porque casi nadie suele sacar estas criaturas porque son pops feos son pops feos, pero muy hermosos no lo entiendo, a mí la verdad es que me encantan no te caigas siempre me se cae uno son bichos feos, pero a mí me encantan, están súper graciosos súper detallados este está a punto de morir no lo voy a tocar, porque el mejor de la pata chufla yo os digo muy bonitos no sé por qué no tienen mucha aceptación los pop de monstruitos pero ya cada cual con su gusto y nada más por mi parte, si os gusta lo que veis dejadme en los comentarios, si os gusta dejadme en los comentarios si no estáis suscrito a suscribiros si, siempre digo lo mismo pues eso, que si os queréis suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing lo que se me ocurra hasta luego, chao bueno y no es un monstruito como tal pero bueno, como me ha llegado este bichéjulo en la suscripción de Pop y Navox este pedazo de Pop de... ¿cómo se llama esto? montaña montaña se llamaba, ¿no? creo que se llama montaña de Juego de Tronos esta serie que no le gusta a nadie bueno, pues a mí me encanta la serie y me encantó la serie y bueno, yo aquí tengo a mi amigo montaña que me ha llegado la suscripción de Pop y Navox muy chulo la verdad es que yo tenía ya a su amigo a su montaña descascado pero bueno, me ha venido el que tiene el casco tengo aquí ya la parejita aquí está en forma guapa así que está en forma fea no se le ve la cara aquí está forma guapa está forma fea y bueno, ya veis pedazos de Pop no te cargas cabezón pedazos de Pop estos muy chulos la verdad es que están brutales con su casco aquí gigante la verdad es que pesa un montón este Pop de 6 pulgadas pero bueno, ya veis esto es lo que me llevo a mí con la suscripción de este mes y me parece una figura muy bonita muy brutal esta montaña con casco y aquí, pues sin casco y con pústulas ahí está su cara su cara ha estofado montaña a este Frankenstein de la serie bueno y ya los estáis viendo un par de Pops este es el que me ha llegado este ya la tenía un par de Pops de esta serie que no le gusta a nadie y a mí la verdad es que me encantó venga, hasta luego chao, adiós Música ¡Gracias!